Hola chicos y bienvenidos al canal, yo soy BroskyGamer y estamos aquí en el canal de los BrocoGamer Si ven el logo de los BrocoGamer, hay uno de los logos que usamos para nuestros streaming y todo lo que tiene que ver con nuestra grabación, este es como nuestro layout, este es el logo del layout Así que ahora vamos a tener una pequeña transacción y me van a ver a mi con la pantalla de Xbox Si, que vengo a hacer, porque tengo este título ahí UFC 2 Sencillo gente, hoy me disponía, llegué a trabajar y me disponía a grabar o hacer algún streaming o a grabar algún video para el canal y básicamente lo que me encontré cuando prendí mi Xbox One es que nos dieron gratis el UFC 2 con el Gold Edition, con el Gold, la suscripción Gold de Microsoft, de Xbox One y dije, bueno, pues vamos a hacer un video, vamos a hacer un video sobre, vamos a hablar en este video sobre lo que es la suscripción Gold y la Plus de Playstation, el Playstation Plus Que vengo a hablar sobre estas dos suscripciones Para empezar, hay mucha gente que dirá que no es, que a ellos no les conviene o que no es justo, de que estas dos compañías, estas dos consolas, que ahora mismo son las que están en el mercado que son Playstation y son Ubisoft o Ubisoft, mírame a mí Microsoft que son las dos compañías más fuertes en consolas actualmente porque, y también voy a hablar de Nintendo un poquito porque también están entrando en lo que es eso Bueno, como iba diciendo, vamos a comparar un poco o vamos a hablar un poco sobre las dos suscripciones que tenemos actualmente que son las más conocidas en cuestión de las consolas y las plataformas de consolas básicamente que son Playstation Plus y lo que es el la membresía Gold de Xbox estas dos membresías, estas dos membresías nos dan a la gente que las tenemos nos dan, nos dan juegos mensuales gratis juegos que a lo mejor ya han pasado un poco de moda que ya no están en, que ya llaman tiempo o que básicamente son no tan reconocidos como algunos otros juegos de las mismas consolas pero nos están dando juegos gratis mensualmente hay mucha gente que a lo mejor se puede quejar de que no es justo, de que las personas que tengan que tengan esta membresía obtengan juegos gratis y gente que no la tienen no puede obtenerlo o que para poder jugar online tengan que tener la membresía de las dos consolas si tiene las dos consolas o si tiene la de Playstation que tiene obligatoriamente para jugar online tiene que tener Playstation Plus o para jugar online en Xbox One tiene que tener la membresía Gold mucha gente a lo mejor tiene esa crítica sobre estas dos aplicaciones estas dos suscripciones y es entendible que la gente tenga básicamente esta crítica o este enojo con estas dos compañías como es Microsoft y como es Playstation en cuestión de que para poder jugar ahora en tu consola no estás vendiendo una consola a un precio exorbitante cuando salen al inicio que salen no estás vendiendo tu consola a un precio exorbitante los juegos cuestan un montón de dinero más tenemos para poder jugar para poder jugar con un amigo tenemos que pagar la membresía de estas dos consolas básicamente en el caso de Playstation en el caso de Playstation tenemos que pagar yo creo que son por tres meses son 17 algo 17.90 algo por tres meses hay una hay una manera de comprarla que compre la tarjeta la puedes comprar también a través de la misma de la misma Playstation puedes pagar mensualmente o puedes pagar de cada tres de cada tres meses en Playstation y son 17 dólares o algo la única desventaja para muchos de los usuarios de estas consolas es de que muchos no tienen los recursos para poder pagar estos que son las membresías de Playstation Network y Xbox Gold que es la 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 membresía Gold de Xbox que puedes jugar online para no enrollarme mucho y no envolverme mucho con eso como dije hay mucha gente que a lo mejor no tiene los recursos para obtenerlo es una de las críticas que yo siempre he dicho tanto yo como el Broco Rage hemos criticado de que para poder jugar en tu consola Microsoft eso me refiero a Microsoft y me refiero a Playstation para poder jugar en tu consola con algún amigo tengo que pagar tengo que pagar y tengo que pagar básicamente una cantidad de dinero para poder jugar en tu consola adicional de que gasto dinero en comprar tu consola y en adicional que gasto dinero para comprar el juego que lo están haciendo estas dos compañías para envolverte para envolverte y que sigas comprando esta membresía esto que traigo hoy que es de que nos están dando mensualmente yo creo que Playstation son dos juegos o tres juegos si no me equivoco y Xbox One está dando uno mensual o no tres mensuales creo que son tres mensuales tres son dos de Xbox One y uno de Xbox 360 que se puede usar en la Xbox One ellos están usando esta estrategia esta estrategia de negocio para que nosotros sigamos consumiendo en su plataforma que podamos que sigamos comprando o pagando mensualmente para poder seguir usando la aplicación o la o la membresía para poder jugar online pero no están comiendo el cerebro o no están lavando el cerebro con lo que nos regalan o nos dan básicamente un juego si vienes a ver si venimos a ver si venimos a ver en el momento que tú pagas la membresía de Xbox One que yo creo que son trece algo o son dieciséis algo no me acuerdo casi veinte dólares si tú bien lo comparas con los juegos que nos están dando los juegos que nos regalan mensualmente estas compañías estas dos compañías los que nos están regalando juegos que ya han pasado años de su lanzamiento no están dando juegos recientemente me gustaría que pasase que nos dieran un juego un juego que fuera del momento básicamente ahora mismo yo estoy bastante juzgado con lo que es Wildland que es Top Clancy Wildland por qué por qué razón si tú vas a pagar si lo tienes en Xbox One y vas a pagar para poder jugar online para poder jugar online porque básicamente el juego tiene que ser online tiene que ser con más personas tú puedes jugar tu historia solo pero no es lo mismo no es lo mismo el movimiento táctico del juego la preparación de la misión no es lo mismo hacerlo tú con la máquina que hacerlo tú con tus compañeros y ya que tengo que comprar la membresía Gold en Xbox One para poder jugar ese juego con mis amigos por qué razón no nos dan no nos dan juegos de actualidad como Wildland como Assassin's Creed el nuevo que sale ahora en pocos meses por qué no nos dan esos tipos de juegos nos dan juegos que ya han pasado muchísimos años por ejemplo y eso lo quiero enseñar ahora más juegos a ver Frontier mira novedades estoy estoy en la pantalla de Xbox One estoy en la tienda básicamente en la tienda de Xbox One estoy con mi como ven aquí estoy con el mando y estos son los juegos que básicamente están en lo que es lo que es la tienda de de Xbox One ahora mismo mira los juegos que están aquí mira los juegos que están aquí son juegos que a lo mejor son muy buenos juegos este juego este juego lo acabo observé este juego gente lo voy a traer al canal pero cuando tenga el tiempo cuando tenga el dinerico el dinerico para comprarlo pero básicamente son juegos donde están los juegos gratis quiero ver los juegos voy a tener que salir un momento a salir salir que siga descargando wow que esto sigue descargando por ejemplo aquí el Swordlight Gold que este es el de la membresía básicamente aquí es donde ocurre toda la magia de la membresía estos son los tres juegos como ven como ven como ven aquí en este lado tenemos estos tres juegos básicamente ahora el mismo días de juego gratis días días de juego gratis yo creo que esto solamente por un cierto cantidad de días lo estoy bajando para probarlo pero no sé ven como dije son dos juegos juegos normales de Xbox One y un juego de Xbox 360 ahora mismo Slime Ranch está bien que tu juegues tu juegas juegos así fancy estos juegos son más o menos como para niños básicamente la Xbox One yo creo que esta consola es un poco más para adultos si la pueden jugar niños no estoy diciendo que no pero yo la vería un poco más para adultos igual que la Playstation la consola la Nintendo Nintendo yo la veo un poco más para niños esa consola yo la veo con juegos más para niños pero estas consolas grandes como es Playstation como es Xbox yo la veo un poco más para adultos y que nos regalen dos juegos que yo no yo no yo no voy a jugar yo no voy a jugar yo tengo la membresía yo no voy a jugar yo no voy a bajar estos dos juegos yo no voy a bajar estos dos juegos y no voy a jugar estos dos juegos para que entonces yo estoy pagando mensualmente estoy pagando mensualmente una membresía para yo poder jugar online y la supuesta gratitud o o o la recompensa que nos da la misma compañía Microsoft está bien no me voy a quejar porque sean gratis pero porque este tipo de juegos que son juegos que yo no voy a jugar y sé que mucha de la gente no va a jugar a lo mejor serán entretenidos bla 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 pero hay mucha gente que paga la membresía y no la va a jugar no va a jugar este tipo de juegos no va a bajar mira si yo voy ahora mismo si yo voy ahora mismo a mi juego a donde está a a ver aquí mi juego a mi juego y aplicaciones de los juegos que me han dado gratis de los juegos que me han dado gratis el único que yo he visto con provecho de los que he visto con provecho ha sido Aulas y ha sido WWE 2K16 los demás que tengo aquí son juegos míos ahora mismo el UFC 2 ese es el que ahora dieron que creo que va a ser por un par de días pero básicamente absolutamente ni otro juego ha sido bueno aplicaciones que tengo espérate lista para instalar estos son todos los juegos que han dado gratis que los tengo ahora mismo que los tengo ahora mismo que me pasó en el último streaming que estaba haciendo bajé Hitman hice el prólogo básicamente pero para tú poder seguir para tú poder continuar con la historia del juego tienes que comprar los episodios y te dan lo que viene siendo el prólogo gratis por este mes como tú vas a regalar hoy como tú vas a regalar un prólogo que es la misión principal es como te va el training de como tú vas a jugar te lo van a regalar en este mes en el mes este mes que pasó te lo van a regalar con tu suscripción de Gold en Xbox One no es entendible gente no es entendible yo no encuentro que sea razonable no encuentro que sea lo mejor pueden haber juegos muchos mejores el Assassin's Creed Chronicles también lo dieron gratis se lo tengo el Ark eso me lo compré yo no me lo dieron ellos este es como un GTA pero tampoco es nada de interesante el Xbox 3 el Forza Horizon de Xbox 360 me lo compré yo el Life 3 lo que te dan es el prólogo también el Mirror Edge de 360 ese me lo dieron ese yo creo que puede ser de los mejores que han dado y todos los demás son míos el Sleeping Dog también eso fue dado pero es de Xbox 360 no es de Xbox One ese juego es de Xbox 360 los demás han sido demos y demos como ven estos juegos yo los bajé porque lo estaba probando esto lo tengo lo tengo ahí lo estaba probando pero fueron los que dieron gratis pero para alguien me puede explicar está bien te la puedes pasar bien jugando este juego pero para personas como yo como el Broco como gente que youtubers famosos o gente que hace streaming por Twitch van a hacer un streaming de Mega Baseball dime tú a ver si tú vas a hacer un streaming de Mega Baseball tú tienes que gastar dinero no estoy diciendo que no estoy diciendo que yo quiero que me regalen juegos gratis para sacar provecho de eso no a mí no me interesa eso pero lo que estoy diciendo es de por qué si tú vas a pagar tu membresía gente si tú vas a pagar una membresía de cierta cantidad de dinero por un mes porque la de Xbox es por un mes si te tienes que pagar yo creo de 7 16 dólares yo creo es una de las más caras actualmente de la membresía para poder jugar online con tus amigos en un juego como Titanfall como Wildland como que otro juego puedo decir como Black Ops para poder jugar juegos así que son multijugador tienes que pagar tu membresía y te están lavando el cerebro estas dos compañías tanto Playstation como Xbox diciéndote te vamos a dar por tú haber comprado la membresía te vamos a dar dos juegos gratis en el caso de Xbox tres juegos gratis ¿y qué juegos son? Spelunker en Playstation Network wow Spelunker yo nunca había escuchado ese juego es una imitación barata de lo que es Super Mario o Mario Bro es una imitación super barata así que gente con esto lo que quiero traer en este video lo que quiero traer es básicamente no es que no compremos porque yo la tengo y no la voy a dejar de pagar porque es básicamente con lo que puedo jugar online y toda esa cuestión pero es hacer un llamado a estas dos compañías gente de que no nos traten de tomar el pelo nosotros somos hay mucha gente adulta que tiene consolas que juegan videojuegos que hacen videos para YouTube que hacen streaming para Twitch y no nos tomen el pelo regalándonos estos tipos de juegos mira es más a mi no me tienen que regalar nada si me lo pueden quitar no me regalen nada mensualmente si me van a regalar algo con algo que yo pagué si por algo que yo pagué ustedes me van a devolver algo a mi devuélvame devuélvame la mitad del dinero que yo pagué bajen la membresía bajen la membresía bajen el pago de la membresía de Xbox y de Playstation y yo voy a ser feliz hay mucha gente que sería feliz hay mucha gente que podría a lo mejor si fuera la mitad del precio o si fuera básicamente 20 dólares por 6 meses o por 4 meses a lo mejor mucha gente diría mira pues está bien son 4 meses son 6 meses por 20 dólares pero son 17 dólares por 3 meses en Playstation Network y te regalan estas dos tipos perdonando la palabra basuras de juegos porque mucha gente no los va a jugar y tenemos que ser conscientes de eso mucha gente no va a jugar este tipo de juegos mucha gente no va a perder su tiempo en bajar este tipo de juegos que toma espacio en tu consola y sabes que a lo mejor si lo bajas lo vas a jugar una sola vez y después al olvido totalmente al olvido así que gente lo que estoy haciendo es un llamado no a ustedes no a la gente que vea este video no a no a las personas que me siguen no a los suscriptores a nada si no estoy llamando a la conciencia a estas dos compañías a las compañías que se dedican a crear videojuegos a las compañías que se dedican a crear consolas sean un poco más conscientes son casi 600 dólares para una consola nueva incluyendo juegos incluyendo membresías 300 dólares a una consola membresías por yo no sé cuánto tiempo juegos a 60 dólares cada uno es un montón de dinero que se están metiendo ustedes al bolsillo y nosotros somos los consumidores y estoy hablando me estoy poniendo en los pantalones de los consumidores que son mis suscriptores que son los suscriptores de muchos youtubers de mucha gente que hace streaming en twitch seguidores y todo eso me estoy poniendo en sus pantalones y diciéndoles a ustedes que deberían de hacer ajustes porque hay muchas personas que a lo mejor no pueden tener una suscripción en Xbox One ni pueden tener una suscripción en Playstation Plus porque no tienen los recursos no tienen el dinero y ustedes se siguen aprovechando y lo quieren tapar quieren taparlo ustedes con juegos gratis que jamás en la vida un jugador va a jugar porque son juegos que lo puedes tener en tu teléfono que lo puedes tener en tu tablet totalmente gratis así que gracias por ese hermoso regalo que nos están dando cada mes a nosotros los que pagamos la suscripción y deberían de bajar un poco el precio para que haya gente que pueda obtener la suscripción y poder jugar con sus amigos porque para jugar online como dije ya tienes que tener la suscripción así que una pequeña descarga a las compañías como microsoft la gente de xbox y la gente de playstation de parte de los broco gamers de este servidor broco gamers y yo gente le voy a pedir y me voy a voy a esperar que termine de bajar para ponerme a jugar a ver si es verdad que el juego completo me lo van a quitar a los dos días me voy a poner a esperar que se descargue pero yo gente le voy a pedir que si estás de acuerdo con mi opinión no te olvides apoyar este video con un like suscríbete al canal si no lo estás y dejar en comentarios que opinas y estar de acuerdo con mi opinión y puedes dejar también tu opinión obviamente de lo que piensas sobre estas compañías que están tratando de quitarnos más y más y más dinero cada vez porque ya pronto salen las nuevas consolas de playstation y de xbox y básicamente estas ya quedan aparte ya el que tengo una xbox one oh no 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 papá no ya está quedado tienes que conseguirte la nueva xbox tienes que conseguirte la nueva playstation porque es 4k gente otra cosita que quería decir hay muchas cosas que la gente no entiende y eso lo voy a hacer en otro video próximamente la calidad tú si notas calidad pero hay algo que tú no entiendes después de 60 que la gente a lo mejor no entiende después de 60 frames tu ojo no ve lo que es más allá tu ojo solamente llega a 60 frames si quieres saber por qué lo digo en el próximo video lo vas a saber voy a traer un video de eso voy a buscar un poco de información y traerte más información sobre esta así que si te gustó como dije no te olvides de apoyar con un like y suscríbete al canal si no estás yo me voy a despedir de la mejor manera que se salió de esta manera yo soy Broski Gamer ustedes son los veladeros gamers y nos vemos en el próximo video chao peco